Te voy a enseñar como poner los indicadores en la plataforma de TD Ameritrade Thinkorswim No siendo más, comencemos Estamos acá en la plataforma de TD Ameritrade Thinkorswim Y les voy a enseñar como podemos adicionar los indicadores en esta plataforma Cabe destacar que si todavía no has creado una cuenta demo real con este broker de TD Ameritrade Te recomiendo que vayas al video de acá donde te explico como crear una cuenta demo o real Y después de que la tengas creada, si necesitas configurar la plataforma Pues acá te voy a dejar otro video donde podrás configurar la plataforma de TD Ameritrade Así que no siendo más, comencemos con el video La manera para poner los indicadores en la plataforma de TD Ameritrade Thinkorswim De hecho hay dos opciones Es un poco más complicado que otras porque esta está únicamente en inglés, no al español Así que podemos ir acá en la parte de arriba donde dice Estudios Y podemos acá donde dice Adicionar algún tipo de estudio Vamos donde dice Todos los estudios Y ya lo que nosotros tenemos que hacer acá es buscar por el nombre en inglés pues el estudio Si yo quiero buscar el RSI pues tengo que bajar hasta donde esté la R Y en R por ahí debo encontrar el RSI Entonces hay dos R's, QR y acá RS Miren que acá en RS me aparece primero el RSI Y si queremos buscar nosotros otro indicador Por ejemplo las medias móviles simples Tenemos que saber como se dicen en inglés o como se llaman Que son las Simple Moving Average Así que vamos acá donde aparece RS A ver si las encontramos porque empieza por S que es Simple Entonces vamos a ver, vamos a ver, no encontramos acá Vamos a ver a la segunda SS y vamos a ver si las encontramos acá Simple Moving Average Y si yo quiero adicionar la Simple Moving Average pues al gráfico Les doy click y automáticamente me adiciona pues una Simple Moving Average como normal La que trae como en predeterminado Para poder configurarla o cambiarla tengo que darle doble click encima de la Simple Moving Average Vean que cuando yo me pongo encima esta va a alumbrar un poco más Le doy doble click y automáticamente ya acá yo puedo básicamente Cambiarle los parámetros, ver si de cuantos periodos está Según esto es una Simple Moving Average de 9 periodos Si yo quiero poner una de 20 periodos pues pongo 20 periodos Y le doy OK Y vean que cambió su parámetro ¿Ven? De esa es una manera en la que nosotros podemos poner los indicadores Pero hay otra que puede ser un poco más fácil si te sabes los nombres de los indicadores en inglés Que es acá donde dice Edit Studies Quiero decirte que este próximo 29 de julio inician nuestras capacitaciones Para las personas que quieran aprender a invertir en los mercados de acciones, commodities, índices y forex Si tú quieres separar tu cupo lo único que tienes que hacer es darle click al link del comentario fijado Para preguntarnos cómo lo puedes separar y también para preguntar las próximas fechas de capacitación Entonces le damos click ahí y vamos acá a poner Simple Cuando yo pongo Sim, vean que ya me busca el indicador que empieza por S y M Y acá me aparece el Simple Moving Average Entonces le doy doble click y me adiciona Vean que tengo dos Porque el primero es el de 20 periodos que ya adicionamos acá Y el segundo pues es este que aparece con el parámetro de 9 periodos Si yo quiero cambiarle el parámetro de 9 periodos Voy acá donde está la tuerquita Y le vamos a cambiar el parámetro a 100 periodos ¿Listo? Para que no se nos confunda el color Acá abajo yo le puedo poner el color rojo El width que es básicamente como el grosor Lo vamos a dejar en 1 Entonces no hay problema con eso Y ahora lo que tengo que darle es el botón de ok Le damos ok Y listo Ahí ya aplicó Entonces ahora tenemos dos simples Moving Average Que son la de 20 periodos y la de 100 periodos Vean Si yo quiero adicionar el RSI Igual voy otra vez acá Y acá donde dice pues buscar el estudio pongo RS Si yo pongo RS me aparecen muchísimos con esos Pero si pongo RSI si me sale el de RSI Para adicionarlo le damos doble clic Para que automáticamente pase a este lado Le doy doble clic Y vean que me aparece el lower Le doy Me aparecen los parámetros normales que son del RSI Que son básicamente como 14 periodos Y me va a mostrar el sobre compra que sea en 70 Y el sobre venta que esté en 30 Y me aparece dándole el botón de ok Lo que me gusta de este es que nos aparece básicamente Con ya las líneas de 30 periodos Y la de 70 Que nos quiere decir 30 que está en sobre venta Y 70 que está en sobre compra Quiere decir que cuando el precio está sobre estas zonas Básicamente hay una sobre venta Y nos puede indicar que en cualquier momento El precio va a poder empezar a subir Y lo mismo acá Vean que acá está en un punto supremamente bajo azul Se marca azul cuando está por debajo Lo que nos podría indicar que probablemente El precio vaya a subir Y cuando está en una sobre compra Cuando ha subido bastante Como vemos acá El RSI nos marca también Que el precio está en una sobre compra Y aparece color rojo Como pendiente que puede caer Y entonces lo que hace después es caer El precio de los mercados De cualquier instrumento financiero Básicamente va a poder subir y bajar ¿Por qué? Porque son mercados no lineales No es un mercado que solo sube o solo baja Siempre van a estar oscilando Subiendo, cayendo, subiendo, cayendo Así que lo que nosotros tenemos que ver Como traders es de acuerdo Al tipo de trader que tú seas Análisis técnico chartista O análisis técnico cuantitativo Que es por indicadores Ver en qué forma o en qué momento El precio puede empezar a variar Para ver oportunidades y aprovecharlas En este caso cuando el precio Nos aparezca en sobre venta Lo que nos puede estar indicando a nosotros Es que en cualquier momento va a tener que subir Porque el precio cuando cae No siempre va a caer Si no va a tener retrocesos o subidas Y cuando esté en un punto alto Va a buscar retrocesos Y cuando esté en un punto bajo Va a buscar retrocesos Y esos son los puntos Que nosotros tenemos que encontrar Acá nosotros Aparte de poner los indicadores Nos podemos guiar o ayudar Con la parte de acá abajo Donde nos sale este mouse ¿Qué significa? Como un active tool Active la herramienta Le damos clic Y nos va a desplegar la herramienta Acá nosotros podemos marcar textos Para escribir Si acá en esta zona me parece interesante o no Podemos buscar también Fibonacci Si ustedes se dan cuenta Acá nosotros podemos buscar también Lo que es el Fibonacci Y aparte de eso Podemos buscar líneas horizontales Las líneas horizontales Es acá donde aparece el price level Que es donde aparece como ese signo de pesos Más la línea abajo Yo le doy clic Y vean que cuando yo le doy clic acá Me aparece una línea horizontal Totalmente recta ¿Ven? Y acá me queda activado Básicamente esa línea Si yo le vuelvo a dar clic Vean que me sale otra vez la línea Y puedo marcar así Las zonas más importantes Si yo quiero volver al mouse Le doy clic acá Y pues voy donde está el mouse Para ya básicamente Pues tener el mouse permanentemente Y si quiero marcar yo por ejemplo Círculos, cuadrados O sea acá nosotros lo podemos hacer Mediante las opciones que nos da Súper completo ¿Verdad? ¿Verdad que es fácil poner los indicadores En esta plataforma de TV Ameritrade? Si te gustó el video Dale like Y síguenos en nuestras redes sociales Y también activa la campanita Para que cada vez que subamos Contenido de valor Tú seas la primera persona en verlo ¿Verdad? ¿Verdad?